ilegales entradas por Europa, de Europa, perdón, a mí me gustaría preguntarle al general cómo es que llegan, hay revisión en los puertos también ahí, esas entradas de las armas ilegales de Europa, por dónde llegan, vía marítima, vía aérea y una segunda pregunta que me gustaría hacerle general es cómo se estableció la conexión de este informe que le entregaron a Estados Unidos sobre los seis mil armas ilegales, cómo ustedes detectaron el lugar de procedencia en Estados Unidos para informar a Estados Unidos. La entrada de armas que vienen de Europa es por vía marítima, es lo que tenemos registrado y esas armas a las que usted se refiera son todas las armas que hemos asegurado y obviamente por la marca, la marca de las armas se determina que son de procedencia estadounidense. Entonces, se va haciendo ahora sí que la relación de todo el armamento, se va identificando matrículas, la fabricación de dónde viene y así pudimos elaborar esa cantidad de armas en esa relación. Es un trabajo que ha llevado algunos años. Esas seis mil armas no son de esta administración exclusivamente, son de tiempo atrás que se ha venido recolectando. Esto es parte también de la información que tienen todas las dependencias, no nada más es lo que aseguramos Fuerzas Armadas, es lo que asegura Policía en todos los niveles y se va haciendo el registro. El CENAPI, no, de esa manera, en esa cantidad reunida sí, pero ya en otros momentos hay mecanismos para intercambio de información en donde se da ese dato de las armas que han sido aseguradas y que tienen procedencia de Estados Unidos. Sí, ya sé, está ahí en el informe, o sea, ahorita les dan, está en la lámina, ahora les dan. Bueno, nos vemos mañana, que la pasen muy bien, que la pasen muy bien.